y es el país de la eterna es de su los fértil es donde se cultivan los sueños de sueño todos fuertes que buscan llegar más lejos con sus creaciones con sus sabores con sus colores fueron de sus sueños los que en 1982 pidieron vida a la asociación guatemalteca de exportadores una entidad privada sin fines de lucro que nace con el propósito de promover y desarrollar las exportaciones de productos y servicios para hacer de guatemala un país exportador facilitando la generación de negocios con alianzas con el sector público privado y la comunidad internacional pulsando el crecimiento y la transformación de la oferta exportable de nuestro país en export estamos siempre en la búsqueda de elevar el nivel competitivo de las empresas exportadoras que integran nuestros sectores productivos que son agrícola agricultura y pesca manufacturas vestuario y textiles servicios contact center es por ello que enfocamos todos nuestros esfuerzos en trazar rutas certeras para llevar a nuevos mercados la creatividad e ingenio de los empresarios guatemaltecos hemos dado pasos firmes para que exportarse a un proceso cada vez más fácil rápido eficiente reduciendo y optimizando los costos del exportador diseñamos actividades de promoción comercial es un puente por donde cada vez más productos y servicios cruzan las fronteras de nuestro país hacia el mundo para conquistar nuevos mercados y clientes para llevar nuestros productos y servicios a mercados internacionales facilitamos los conocimientos necesarios sobre nuevas tendencias y oportunidades que brinda el comercio exterior estamos investigaciones aplicadas para desarrollar soluciones innovadoras que agregan valor a nuestra oferta exportable articulamos la representatividad del sector exportador diseñando y promoviendo iniciativas estrategias y soluciones que tienen incidencia en las políticas públicas del país las exportaciones han incorporado el área rural abriendo nuevos caminos de superación para muchas familias gracias a las buenas prácticas ambientales y empresariales que promovemos en toda la cadena de valor contribuimos a mejorar las condiciones de vida de las personas y la productividad de las empresas nuestro respaldo y credibilidad como institución nos permite crear sólidas alianzas estratégicas con socios de la comunidad internacional contribuyendo durante más de 35 años al desarrollo socioeconómico del país a través de la generación del pleno en la export continuamos trabajando para cruzar nuevas fronteras y así consolidar a Guatemala como un país exportador eso nos inspira a trabajar día a día con energía dinamismo y pasión queremos que nuestra oferta exportable llegue a todos los rincones del mundo que sigan surgiendo más empresas lideradas por empresarios visionarios emprendedores que sean ejemplo para las nuevas generaciones que nuestras voces lleguen más lejos que nuestras manos sigan cultivando creando y dando forma a ideas innovadoras para hacer de Guatemala un país muy buenos días a todos muy buenos días a todos mi nombre es Yolanda Mayora de Gavidia soy gerente de sostenibilidad de AGExport y para nosotros es un gusto tenerlos a todos ustedes aquí este tema es cada vez más importante el mercado europeo para las exportaciones guatemaltecas cada vez crece más y está sucediendo algo interesante en relación a todas las nuevas regulaciones que se desprenden del pacto verde porque la Unión Europea tiene el compromiso con el mundo de ser la primera zona carbono neutral en el 2050 así que es un tema importante no solo está afectando el mercado europeo sino el comercio global y de eso estaremos hablando este día pueden ver ustedes pues la agenda a mano izquierda pues mis palabras de bienvenida tendremos dos conferencias importantes la primera se va a referir únicamente pues al tema de regulaciones y tendencias regulatorias a partir de este pacto verde y luego vamos a aterrizar un poquito más y vamos a hablar cómo se están preparando las empresas para cumplir con estas regulaciones y tendencias y quizás lo más importante cómo va a afectar el comercio y las exportaciones guatemaltecas para luego tratar de dejar un pequeño espacio de preguntas y respuestas los anuncios parroquiales de siempre sus micrófonos apagados cualquier comentario en el chat y al final si podemos hacer preguntas a mano alzada voy a empezar a presentarles a nuestro primer panelista Esteban, bienvenido Esteban, gracias nos va a dar la conferencia principal en el tema de tendencias y regulaciones Esteban es oficial senior de asuntos económicos y sostenibilidad de la Embajada de los Países Bajos para Centroamérica es un profesional especialista en sostenibilidad impulsado por el propósito de contribuir a un futuro más verde inclusivo y resiliente Esteban tiene una amplia experiencia de trabajo en diplomacia económica y climática y en una amplia variedad de iniciativas temas y proyectos orientados a incrementar el comercio entre naciones y crear valor compartido muchas gracias Esteban por estar con nosotros muy buenos días Nuestros siguientes panelistas son Aixa del Olmo que está por aquí buenos días Aixa y que nos acompañan junto con Jerusalén desde Madrid muchísimas gracias por estar con nosotros este día ambas son asociadas asesoras asociadas de KPMG España y son expertas en sostenibilidad y buen gobierno a ellas las presentaré cuando le toque ya la parte de las empresas que les toca así que yo no quiero quitarle más tiempo y invitaría a Esteban Ingrid porfa nos pone en la presentación de Esteban a que nos comente un poco Esteban cuáles son estas regulaciones que se desprenden del Pacto Verde y las implicaciones que tienen muchas gracias y bienvenidos a todos estamos listos bueno muy buenos días muy buenos días a todos para mí es un gran placer estar aquí con ustedes estimada Yolanda quien me extendió la invitación muchas gracias por dar este espacio para compartir con sus asociados de AXPOR y estimable público en general que también se nos une en esta mañana aprovecho también para saludar a las expositoras de KPMG AXEA y Jerusalén hoy estamos aquí en esta serie de conferencias de sostenibilidad para hablar del Pacto Verde Europeo que es la nueva política de crecimiento de la Unión Europea se trata de un proyecto muy ambicioso multipacético y también muy complejo el Pacto Verde Europeo busca contribuir a mejorar el medio ambiente la salud y la calidad de vida de los ciudadanos apostando por la sostenibilidad un crecimiento inclusivo digital y verde consiste en un proceso que con toda seguridad conducirá a cambios profundos porque cambiará lo que consumen los europeos lo que producen la forma de movilizarse en términos generales se trata de un cambio radical en la forma de vida que busca preservar el planeta siguiente por favor aquí podemos ver los temas que voy a desarrollar brevemente en esta exposición empezaré dando unos antecedentes y contexto para explicar el origen del Pacto Verde luego hablaré un poquito del contenido del Pacto Verde así como el marco de políticas que se desprenden de esta nueva herramienta y voy a finalizar con algunas tendencias del mercado europeo no solo desde la perspectiva del Pacto Verde sino también en el contexto de la pandemia COVID entonces si quieres procedemos a la siguiente perfecto bueno empiezo por mostrarles aquí unas imágenes muy contundentes que nos explican un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos para contextualizar de esta manera el origen del Pacto Verde europeo lo que confirma esta serie de gráficos es que estamos en el antropoceno y ya procedo a explicar de qué se trata con la introducción del concepto de producción en masa a partir de la revolución industrial el sistema económico global dominante ha sido la economía lineal la cual debe entenderse como la extracción de recursos naturales para hacer productos que se usan por un periodo limitado de tiempo y a este modelo se le conoce generalmente como el modelo industrial de tomar hacer y desechar este modelo ha generado un crecimiento económico y prosperidad a lo largo de los últimos 200 años y si vemos el cuadro a la izquierda en los cuadros los gráficos amarillos muestra el impresionante crecimiento del PIB mundial entre 1990 y el año 2015 esto por ejemplo ha tenido un impacto muy positivo en términos del mejoramiento del bienestar humano si vemos las figuras en color celeste al lado derecho se muestra la correlación que hay con la reducción de la desnutrición la mortalidad infantil la pobreza extrema y el aumento en el acceso al saneamiento el acceso a la electricidad el acceso a la educación sin embargo dentro del mismo periodo de tiempo los ecosistemas empiezan a mostrar graves signos de estrés especialmente después de la segunda guerra mundial y con la entrada de la era de la globalización un aumento significativo en el uso de la energía como vemos en los cuadros de color morado también hay un aumento en la producción de alimentos el turismo internacional transporte el uso del agua producto del crecimiento de la demanda mundial y como consecuencia del crecimiento de la población y el PIB mundial en el cuadro a la derecha arriba vemos la correlación entre estas tendencias y el aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de la biodiversidad el aumento de la temperatura y el estrés hídrico en fin entonces a esta correlación entre el crecimiento económico y la degradación del planeta producto de la economía lineal se ha designado con el término antropoceno que es es decir la época geológica que define que se define por el impacto del ser humano en el planeta siguiente página por favor sí el título aquí lo dice todo crisis ambiental entonces con este panorama es muy evidente que nos encontramos en una crisis crisis ambiental muy severa aquí les comparto al menos cuatro herramientas y mediciones que demuestran la dimensión del problema por ejemplo en el gráfico a la izquierda abajo si se puede ver hay una representación gráfica usando el marco de los límites planetarios este concepto presenta un conjunto de nueve límites planetarios dentro de los cuales la humanidad puede operar sin peligro cruzar estos límites incrementa el riesgo de cambios ambientales a gran escala abruptos e irreversibles el área verde que vemos en el centro es la zona de seguridad pasando ese límite de la zona verde el área amarilla es una zona de incertidumbre donde aumentan los riesgos ambientales y la zona roja es la zona más allá de la zona de incertidumbre como podemos ver en ese cuadro ya estamos sobrepasados en al menos cuatro de esos límites el otro círculo que muestra la cifra de 8.6% se refiere a la brecha de circularidad global según la organización que realiza este análisis el mundo es únicamente 8.6% circular sí es un es un número bajo y si tomamos en cuenta que hace dos años el mundo era 9% circular vemos que la tendencia va en sentido contrario es decir que las cosas no están mejorando lo mismo sucede con esa fecha que vemos no sé si se logra ver ahí que es el día de la sobrecarga y esto lo que significa es que nos estamos acercando cada vez más a la fecha en que la demanda de los recursos y los servicios ecológicos que consume la humanidad excede lo que la tierra puede regenerar en un año se estima que al ritmo que vamos para el año 2050 necesitaremos tres planetas tierras para cubrir nuestras necesidades finalmente a la derecha vemos la portada del último informe el sexto informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático que presenta una realidad innegable la acción del ser humano está directamente relacionada con la emergencia climática que vive el planeta y es uno de sus principales precursores aquí sin medias tintas y con los datos en la mano el grupo de expertos de las Naciones Unidas que lleva tres años perdón tres décadas estudiando y analizando todas estas aristas del cambio climático señala la acción del ser humano como una de las principales razones que han llevado al calentamiento de la tierra los océanos y la atmósfera la investigación que se presentó recientemente en agosto de este año señala que el cambio climático provocado por el ser humano está afectando a todas las regiones sin excepción el informe deja claro que todavía tenemos una opción reducir las emisiones de dióxido de carbono a cero para el año 2050 y frenar muy rápidamente otros gases de efecto invernadero esto podría limitar el calentamiento global a 1.5 grados en el transcurso de un siglo y por lo tanto los impactos del cambio climático en el medio ambiente y las personas si permitimos un aumento de las emisiones es posible que nos enfrentemos a un clima por encima de los 2 grados centígrados en el que muchos puestos de trabajo e infraestructura y alimentos y suministros de aguas serán peligrosamente inseguros siguiente por favor bueno con estos antecedentes el pacto verde de la unión europea surge como la principal estrategia de nuevo crecimiento de la unión europea para la transición de la economía a un modelo económico sostenible este pacto presentado en diciembre del 2019 tiene como objetivo general que el continente se convierta en el primer continente climáticamente neutro para el año 2050 lo que dará lugar a un medio ambiente más limpio una energía más asequible un transporte más inteligente nuevos puestos de trabajo y una mejor calidad de vida en general existen varios mecanismos de financiamiento para facilitar el pacto verde que suman más de un billón de euros esta inversión financiará la realización de la reforma política necesaria para el crecimiento económico de la unión europea como podemos ver en esta imagen los principales elementos del pacto verde europeo consiste de 11 aristas por ejemplo podemos ver el tema de la promoción de las energías limpias la estrategia de energías renovables que tiene este pacto verde busca reducir las cifras de las emisiones en el sector energético basado en gran medida en fuentes renovables y en un mercado energético de la unión europea integrado interconectado y digitalizado hay una estrategia de energías renovables del mar que fomenta la inversión de casi 800 mil millones de euros de aquí al año 2050 en infraestructuras energéticas en el mar y en la investigación esto debería aumentar la capacidad eólica marina para el año 2050 también hay un elemento que es la estrategia de hidrógeno de la unión europea que explora el potencial de hidrógeno limpio para contribuir a la descarbonización en conjunto estas iniciativas de la unión europea funcionarán en sinergia para sentar las bases del sistema energético descarbonizado de la unión europea el siguiente el siguiente elemento aquí es el pacto climático y la ley climática entre el año 1990 y 2018 las emisiones de gases de efecto invernadero de la unión europea se redujeron en un 23% y un objetivo central del pacto verde de la unión europea es establecer la trayectoria para que la unión europea sea climáticamente neutra en el año 2050 la ley europea de clima exige que todas las políticas de la unión europea contribuyan a alcanzar los objetivos establecidos en el pacto verde en consecuencia la comisión europea está realizando todas las leyes de la unión europea para garantizar su alineación con los objetivos de reducción de emisiones de la unión europea y este proceso que es largo que va a tomar mucho tiempo ya ha comenzado una selección de legislación clave que la unión europea se propone realizar es la directiva sobre energías renovables la directiva sobre eficiencia energética el régimen de comercios de derechos de emisión el reglamento sobre el reparto del esfuerzo el reglamento sobre el uso del suelo el cambio del uso de suelo y silvicultura la directiva sobre eficiencia energética y la directiva sobre calidad de la energía se pretende que esta revisión sea efectiva cuando los estados comiencen a actualizar sus planes nacionales de energía y clima para el año 2023 de modo que estos planes reflejen la nueva ambición climática en cuanto al tema del transporte sostenible el ámbito político de la movilidad sostenible comprende iniciativas para reducir las emisiones del transporte que representan un 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la unión europea la estrategia de movilidad sostenible e inteligente adoptada sienta las bases de la acción para transformar el sector transporte de la unión europea con el objetivo de reducir emisiones en un 90% para el año 2050 la estrategia establece una serie de objetivos para el año 2030 entre ellos que hayan al menos 30 millones de autos con cero emisiones que circulen por las carreteras europeas al menos 100 ciudades serán climáticamente neutras el tráfico ferroviario de alta velocidad se duplicará en Europa los viajes colectivos programados para trayectos inferiores a 500 kilómetros serán neutros en carbono la movilidad automatizada se desplegará a gran escala y los buques marítimos con cero emisiones estarán listos para el mercado alrededor del año 2035 o 2040 para cumplir con estos objetivos se están estudiando varias propuestas de revisión de la legislación en cuanto a la industria sostenible en la actualidad la industria representa el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea y por ello el pacto verde incluye acciones para reforzar los esfuerzos de descarbonización que van de la sostenibilidad de los productos hasta el suministro de materias primas el plan de acción de economía circular adoptado presenta iniciativas para aumentar la duración de un producto con el fin de aliviar la presión sobre los recursos naturales incluye una una política de productos sostenibles que regula la mejora de la reutilización de los productos su reparabilidad y la integración con los mercados de reciclaje el objetivo de la estrategia industrial de la Unión Europea adoptada es desarrollar mercados de productos neutros para el clima y circulares y fomentar la transición digital de la Unión Europea en cuanto al tema de la eliminación de la contaminación evidentemente la contaminación es el mayor o la mayor causa ambiental de múltiples enfermedades físicas y mentales y de muertes prematuras también es un importante factor de pérdida de biodiversidad por ello la comisión europea ha propuesto un plan de acción de contaminación cero en él se propone que se incorporen medidas de eliminación de recontaminación en todas las políticas y se adopten medidas para desvincular aún más el crecimiento económico del aumento de la contaminación el plan de acción comprende tres acciones principales sobre la eliminación de la contaminación en primer lugar una estrategia química para la sostenibilidad con el fin de proteger el medio ambiente contra las sustancias químicas peligrosas en segundo lugar un plan de acción de contaminación cero para el agua el aire y el suelo con el fin de prevenir remediar controlar e informar sobre la contaminación y tres por último la revisión de las medidas para hacer frente a la contaminación procedente de grandes instalaciones industriales a fin de garantizar su coherencia con los objetivos conexos del pacto verde también está prevista la revisión del reglamento sobre sustancias que agotan la capa de ozono en cuanto al tema de financiación de los proyectos verdes la propuesta de financiación del pacto verde se recoge en el plan de inversiones comprende dos flujos de financiación principales que suman un billón de euros más de la mitad del presupuesto 528 mil millones de euros procederá directamente del presupuesto de la unión europea y del resto comunitario de comercio de derechos de emisión el resto se obtendrá a través del programa de invest que combina 279 mil millones de euros de los sectores público y privado hasta el año 2030 proporcionará una garantía presupuestaria de la unión europea para que el banco europeo de inversiones y otros inviertan en proyectos de mayor riesgo permitiendo asimismo la inversión privada el consejo europeo de innovación también ha reservado un presupuesto de 300 millones de euros para invertir en innovaciones creadoras de mercado que contribuyan a los objetivos del pacto verde en cuanto al tema de la transición justa esto está incorporado de una forma muy especial en el pacto verde porque se reconoce que la transición solo puede tener éxito si se lleva a cabo de una forma justa e inclusiva por ello se propone un mecanismo de transición justa centrado exclusivamente en las regiones y sectores más afectados por la transición se basa en el presupuesto de la unión europea y en el programa invest eu para generar 100 mil millones de euros de financiamiento estos fondos se destinarán a las regiones y sectores que dependen de los combustibles fósiles o de los procesos intensivos en carbono en cuanto al tema de proteger la naturaleza la comisión europea señala que las industrias altamente dependientes de la biodiversidad son los sectores de la construcción la agricultura la alimentación y las bebidas la estrategia de biodiversidad de la unión europea trabajará en paralelo con la estrategia de la granja a la mesa que es un tema que voy a desarrollar al final de esta imagen centrándose en la restauración de los bosques suelos y humedales y de la creación de espacios verdes en las ciudades para subsanar las lagunas legislativas que dificultan la mejora de los niveles de biodiversidad en la unión europea esta aplicará un nuevo marco de gobernanza de la biodiversidad este marco incluye la imposición de objetivos jurídicamente vinculantes de restauración de la naturaleza para restaurar los ecosistemas degradados la comisión europea calcula que se necesitan 20 mil millones de euros al año para financiar la estrategia de biodiversidad para ello habrá que recurrir a una combinación de financiamiento público y privado a nivel nacional y de la unión europea así como del presupuesto de la unión europea parte de la estrategia renovada de financiamiento sostenible se centrará en garantizar que el sistema financiero contribuya a mitigar los riesgos actuales y futuros para la biodiversidad reconociendo el riesgo que la pérdida de biodiversidad supone para las perspectivas financieras de muchos sectores de la economía especialmente del sector financiero también está el tema de los en la estrategia del pacto verde europeo que tiene que ver con los edificios y las renovaciones lo que en la en la página aparece como hogares energéticamente eficientes aquí los edificios son responsables de aproximadamente el 40% del consumo energético de la unión europea y el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la energía los objetivos del pacto verde de la unión europea exigen edificios y sectores de construcción más limpios se da prioridad a la descarbonización de la calificación y la refrigeración a la lucha contra los edificios con peor rendimiento y a la renovación de los edificios públicos como escuelas y hospitales la eficiencia energética de los edificios será una prioridad y la comisión de la unión europea estudiará la posibilidad de incluir las emisiones de los edificios del sistema de comercio de emisiones de la unión europea la comisión europea también está revisando el reglamento sobre los productos de la construcción que establece los requisitos de los productos de este sector un reglamento un reglamento un reglamento revisado tiene el potencial de promover los objetivos medioambientales y la seguridad de los productos con todo esto con todos estos temas la unión europea se plantea ser un líder mundial como está ahí el cuadro abajo finalmente como se puede ver en esta imagen se ha resaltado el cuadro verde que dice de la granja a la mesa donde me voy a extender un poquito más por ser uno de los sectores de mayor importancia para el comercio entre Guatemala y la unión europea el de los productos agrícolas los sistemas alimentarios son responsables de entre el 21% y el 37% de las emisiones mundiales de gases de efecto de invernadero y consumen importantes recursos naturales la estrategia de la granja a la mesa pretende abordar estos problemas medioambientales así como la equidad la sostenibilidad y el sistema alimentario y la salud de los europeos la estrategia se centrará en la reducción de los residuos y en la transformación la fabricación la venta por menor el envasado y el transporte de los alimentos en mayo del 2020 la comisión europea comenzó a utilizar oficialmente un conjunto de medidas específicas estas pueden afectar al suministro de los países en días de desarrollo que comercian con la unión europea las medidas incluyen la reducción del uso de pesticidas y el aumento de la producción ecológica esta estrategia pretende que los sistemas alimentarios sean justos saludables y respetuosos con el medioambiente y los objetivos de la estrategia de la granja a la mesa son la producción sostenible de alimentos el procesamiento y distribución de alimentos sostenibles el consumo sostenible de alimentos y la prevención de la pérdida y el desperdicio de los alimentos en este sentido se llevarán a cabo diferentes acciones para ayudar a alcanzar estos objetivos las políticas se centrarán principalmente en las actividades relacionadas con la alimentación en Europa sin embargo Europa no puede ser sostenible si toda la cadena de suministro no lo es así que la unión europea está intentando que todos sus acuerdos comerciales bilaterales incluyan un apartado sobre sostenibilidad uno de los componentes de la estrategia de la granja a la mesa es la reducción de los residuos plaguicidas y en este sentido la comisión europea ya ha rebajado los límites de residuos de plaguicidas también prohíbe con frecuencia los plaguicidas que afectan negativamente la salud humana por ejemplo en el año 2020 se produjeron unos 60 cambios diferentes en la legislación europea sobre los niveles máximos de residuos los alimentos importados deben seguir los nuevos límites máximos de residuos y esto significa que tiene que seguir de cerca las revisiones de curso de los plaguicidas que son relevantes para los productos de los que exportan hacia la unión europea en el marco de la estrategia de la granja a la mesa la comisión europea está adoptando medidas adicionales para reducir el uso y el riesgo de los plaguicidas químicos y más peligrosos quiere reducir su uso en un 50% para el año 2030 uno de los primeros pasos para lograr ese objetivo es modificar la directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas otro de los componentes de la estrategia de la granja a la mesa es la producción y consumo de ecológicos en Europa el objetivo es que al menos el 25% las tierras agrícolas europeas se cultiven de forma orgánica para el 2030 para lograrlo la comisión europea está desarrollando un plan de acción para la agricultura ecológica esto esto ayudará a los estados miembros a estimular tanto la oferta como la demanda de productos ecológicos el aumento previsto de la producción ecológica en Europa no está directamente relacionada con la importación de productos ecológicos sin embargo se espera que el consumo global de alimentos ecológicos aumente esto significa que la demanda de frutas y verduras ecológicas importadas seguirá aumentando los alimentos ecológicos en este momento representa alrededor del 2% de todas las importaciones europeas de alimentos se espera entonces que la cuota va a aumentar de los productos ecológicos las frutas tropicales los frutos secos y las especies tienen la mayor cuota de importación la estrategia de la gran jaramesa propone invertir 10 mil millones de euros en investigación e innovación sobre alimentación bioeconomía recursos naturales agricultura pesca acuicultura y medio ambiente así como tecnologías digitales y soluciones basadas en la naturaleza para la agroalimentación las políticas y la legislación de la unión europea se centrarán en la política comercial para obtener compromisos de terceros países en hábitos como el bienestar animal el uso de plaguicidas y la lucha contra la resistencia antimicrobiana la comisión y las partes interesadas de la cadena alimentaria están elaborando un código de conducta de la unión europea para prácticas comerciales y marketing responsables además buscan el compromiso de las empresas y organizaciones alimentarias para que empiecen a tomar medidas para mejorar la salud la sostenibilidad y el medio ambiente también en este tema está previsto la reforma de la política agrícola común PAC y finalmente la comisión europea ha propuesto una estrategia para reducir las emisiones de metano el metano es el segundo factor que contribuye al cambio climático después del dióxido de carbono y contribuye a la contaminación de la atmósfera en el contexto también de la pandemia se ha añadido un objetivo a la estrategia de la granja a la mesa y este es hacer de los sistemas alimentarios hacer de ellos un sistema resiliente que no se vea afectado por la crisis siguiente página por favor bien en esta imagen la idea es mostrarles que hay varios pasos hacia el cumplimiento del pacto verde europeo y que estos pasos no tienen una secuencia lineal más bien se desarrollan de una forma simultánea hay que trabajar en el campo como vemos aquí de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente hay que trabajar en el campo de la innovación industrial en el campo de transporte público y privado hay que descarbonizar la energía hay que hacer la infraestructura que sea eficiente y lo más importante en esta imagen es el mensaje de que hay que llevar a cabo todas estas acciones en conjunto con los socios internacionales la Unión Europea no puede llegar a estos objetivos tan ambiciosos de forma aislada todo lo contrario necesita socios internacionales y comerciales para llevarlos a cabo entonces ese es el principal mensaje de esta hoja de ruta en esta hoja de ruta también contiene un plan de acción con los siguientes componentes que es la búsqueda de un uso eficiente de los recursos la restauración de la biodiversidad y reducción de la contaminación garantizar una transición justa e inclusiva la adopción de un paquete legislativo que actualmente abarca alrededor de 50 acciones que la Unión Europea debe realizar en el marco del Pacto Verde más adelante les mostraré un marco que resume gráficamente cómo se desglosan estas iniciativas y con ello se pretende también contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y los compromisos de París siguiente por favor aquí les muestro unos ejemplos de las acciones tomadas por la Unión Europea en el marco del Pacto Verde que estamos presentando por ejemplo está la Ley Climática de la Unión Europea recién publicada en mayo del 2021 que pretende alcanzar la neutralidad climática para el año 2050 y reducir las emisiones en 50% para el 2030 está la Estrategia Industrial que pretende que las empresas hagan la transición a la economía verde también está el Plan de Acción de Economía Circular que abarca todos los procesos de producción con el fin de alcanzar el consumo sostenible y buscar la reducción en la producción de residuos finalmente una de las acciones tomadas es la Estrategia de la Biodiversidad que pretende proteger un millón de especies en peligro de extinción que están amenazadas por la crisis ambiental plantar al menos 3 mil millones de árboles para el año 2030 asignar una financiación necesaria de 20 mil millones de euros para proteger la biodiversidad en el continente europeo y aumentar las áreas protegidas el siguiente por favor si aquí les muestro el panorama de la política de la unión europea sobre empaque sostenible tomando cuenta que será uno de los temas y sectores materiales y productos de mayor interés para el sector agroexportador en materia de empaque sostenible que en específico vemos que se divide en dos partes la vertiente relacionada a la estrategia de plástico y la de residuos de empaque en las cajitas aquí de color verde corresponden a las iniciativas de carácter legislativo y las cajitas en color refusia a los temas claves en esas iniciativas por ejemplo en la directiva sobre residuos de envases un tema clave que las empresas deben monitorear es el de los requisitos esenciales este tema está en revisión por la comisión europea la discusión principal versa alrededor de la definición de la reciclabilidad esta revisión se realizará por medio de una propuesta legislativa que está en curso en este momento que también busca reducir el exceso del empaque probablemente se tendrá un acuerdo final para el año 2022 por otro lado tenemos la nueva herramienta de modulación de la responsabilidad extendida del productor que se espera esté actualizada para el año 2023 con esta revisión la comisión ha establecido un nuevo sistema de modulación ya no solo relacionado con el peso y el tipo de material sino a otros conceptos como la reciclabilidad durabilidad reparabilidad y usabilidad sin embargo ambos temas están atrasados han sido pospuestos debido a la situación de la pandemia y aquí a veces puede haber un riesgo de incoherencia entre iniciativas hasta que no se defina por ejemplo el concepto de reciclabilidad que quizás no se pueda aplicar la modulación de la responsabilidad extendida del productor hasta que no se sepa cuál ha sido el concepto que se ha definido de reciclabilidad en los requisitos esenciales siguiente por favor en esta en esta también en esta página vemos el segundo bloque de la política de la unión europea sobre empaque sostenible que corresponde al pacto verde esta a su vez se divide en dos grandes marcos la economía circular 2.0 y la estrategia de la granja a la mesa en la columna a la derecha en esta imagen les muestro también un esquema gráfico con su respectivo desglose el cual no entraremos en detalle por cuestiones de tiempo sin embargo aquí también podemos ver en las cajitas verdes las regulaciones propuestas y los temas claves en cada uno de estos marcos por ejemplo temas como las restricciones en el uso de materiales y reducción de plásticos de un solo uso son temas de especial interés a monitorear tanto en el bloque de economía circular como en la estrategia de la granja a la mesa hay un calendario de propuestas legislativas y de revisiones correspondientes al año en curso y el próximo año siguiente por favor bueno para finalizar voy a hablar un poquito de las tendencias del mercado europeo en el mundo post-covid y pongo post entre paréntesis porque todavía no sabemos hasta cuándo se va a extender esto sin embargo las consecuencias de la pandemia ya están modificando o ya ha modificado la conducta del consumidor en varias aristas desde el año pasado el mundo se ha vuelto al revés en solo una semana muchos mercados se detuvieron por completo y el comportamiento de los consumidores se ha modificado esto ha tenido un impacto en las empresas de los países que exportan a la unión europea pero cuál es el impacto de las tendencias de las exportaciones en estos en estos países en una reciente encuesta a profesionales en este en este tema quedó claro que se aceleró la necesidad de profesionalismo en los países en desarrollo los compradores ahora seleccionan los productos de una manera diferente y los requisitos exigen a los proveedores son mucho más elevados en muchos frentes que antes para cumplir las nuevas normas los proveedores de los países en desarrollo necesitan un impulso de calidad en muchos aspectos de sus negocios en esta imagen les presento factores que influirán en un futuro próximo para el desarrollo de negocios con la unión europea en primer lugar vemos arriba el ambiente y aquí las tendencias de consumo es evidente que la sostenibilidad se ha convertido en uno de los temas más importantes de la agenda oficial de la unión europea asimismo los consumidores europeos invierten cada vez más en salud esto ha aumentado la demanda de productos y servicios que mejoren la salud la COVID-19 no solo ha aumentado la preocupación por el bienestar personal sino también por el planeta y los europeos quieren preservar los efectos positivos que tiene o que ha tenido la COVID-19 en el planeta si es que se pueden decir de esa forma por ejemplo la reducción de los vuelos y el tráfico entre el hogar y el trabajo la COVID-19 ha reforzado aún más la tendencia hacia la sostenibilidad la necesidad de transparencia y la preferencia de compras locales el consumidor de hoy quiere saber de dónde proceden los productos las condiciones de trabajo correspondientes y conocer los materiales que se está con los cuales se está fabricando el producto el 71% de los europeos considera importante la trazabilidad y está dispuesto a pagar un precio más alto por ella también iniciativas como la diligencia de vida de materia de derechos humanos de las directrices de principios de las Naciones Unidas presionan a las empresas y gobiernos europeos para que aumente la transparencia de las cadenas lo hacen introduciendo leyes que exigen las empresas que asuman su responsabilidad social un ejemplo de eso es la ley de trabajo infantil en los países bajos los minoristas tienen que centrarse más que nunca ahora en condiciones de trabajo justas de los proveedores y poder demostrarlos otra tendencia son los empaques reciclables los envases alimentarios sostenibles fueron una tendencia muy fuerte en la industria de frutas y hortalizas procesadas el año pasado cuando empezó la pandemia hoy en día surgen con frecuencia en Europa nuevas opciones de envasado que utilizan materias primas sostenibles renovables y reciclables los embrases reciclables también cuentan con el apoyo de la Comisión Europea es probable que la demanda de empaques sostenibles aumente en el corto y largo plazo la Unión Europea ha anunciado la introducción de una nueva legislación relativa a los envases de plástico que obliga a los estados miembros a recoger el 90% de sus botellas de plástico de un solo uso a partir del año 2029 además algunos plásticos de un solo uso se prohibirán ya a partir del año 2021 y se restringirá el uso de otros tipos entre los elementos de la lista de prohibiciones figura el plástico oxodegradable los envases de poliestireno extendido para comida y bebida para llevar para el año 2030 todas las botellas de la Unión Europea deberán estar fabricadas con al menos el 30% de materiales reciclados y para el año 2024 todas las botellas de bebidas de menos de 3 litros deberán estar cerradas únicamente con tapas con anclaje las tapas con anclaje son tapas que permanecen unidas a la botella una vez que ésta se ha abierto el objetivo de esta norma es reducir el número de tapas que se encuentran en la naturaleza ya que las tapas de las botellas representan el 10% de la basura de plástico que se encuentra en las playas europeas durante la reunión del Consejo Europeo de julio de 2020 se acordó que a partir del 1 de enero de 2021 se aplicará en la Unión Europea un nuevo impuesto sobre los residuos de plásticos no reciclados a razón de 0,80 euros por kilogramo el impuesto se anunció en el marco del acuerdo de recuperación de la Unión Verde para apoyar a los Estados miembros durante la pandemia del COVID-19 y los ingresos generados por el impuesto se destinarán directamente al presupuesto de la Unión Europea por razón del tiempo voy a pasar al siguiente tendencia que es de los ecosistemas aquí la tendencia es que la tendencia es hacia los ecosistemas basados en datos los cuales serán más comunes en el futuro se espera que los ecosistemas existentes sigan creciendo y en este sentido bueno como ya vemos el ganador siempre se lo lleva todo piensa por ejemplo en el ejemplo de Amazon que ya está presente en muchos países europeos se estima que el 40% de los minoristas mundiales formarán parte de una plataforma en el año 2025 en consecuencia los consumidores se están acostumbrando a que todos sus productos y la información sea fácilmente accesible en línea los consumidores pueden comprar donde cuando y como quieran tanto si quiere crear su propia plataforma como unirse a una ya existente la transición hacia el manejo de datos es necesaria para sobrevivir en cuanto a la experiencia la tendencia de la experiencia la experiencia es un elemento en el que muchos minoristas han tratado de distinguirse en los últimos años debido al COVID-19 la importancia de proporcionar experiencia física del cliente se ha trasladado al mundo digital la optimización del compromiso digital se convirtió en algo extremadamente importante para los minoristas con el fin de poder mantener la conexión con el cliente el viaje del cliente tiene lugar cada vez más en línea los clientes europeos acuden a internet para inspirarse encontrar productos específicos y realizar una compra es probable que esta tendencia continúe en el futuro y los expertos que dicen que la venta en línea representará al menos el 57% de las ventas globales añadidas en el año 2025 esto ofrece retos como oportunidades para las empresas de los mercados emergentes se espera cada vez más que los proveedores acompañen esta transición digital en cuanto a eficiencia la tendencia a la eficiencia la COVID-19 ha aumentado enormemente la importancia la comodidad y la eficiencia al comprar esto se aplica a los diferentes pasos del recorrido del cliente el customer journey desde la información continua sobre si los productos están disponibles hasta las opciones de pago sin contacto las nuevas tecnologías como el 5G aumenta la conectividad y las oportunidades de personalización con 5G los consumidores podrán utilizar la realidad virtual para comprar desde cualquier lugar y estarán conectados con altas velocidades con amigos servicios tecnológicos y plataformas durante las 24 horas del día los servicios y soluciones basados en datos son claves para estar en la mente del cliente y entonces los minoristas y proveedores europeos también podrán gestionar su cadena de suministro de forma más rápida y más eficiente en el futuro las nuevas tecnologías como el blockchain y el internet de las cosas tendrán un enorme impacto en la automatización la velocidad y la precisión de los pedidos el reto que se presenta con el 5G el blockchain y el internet de las cosas es cómo manejar volúmenes extremos de datos y finalmente la tendencia la tendencia hacia el expertise en materia de conocimientos los consumidores europeos están inundados de ofertas de productos y servicios muchos de los cuales son comparables las plataformas son una forma cómoda de encontrar y comprar productos para tener éxito los minoristas y los proveedores tienen que conocer al cliente como ya se ha mencionado es importante recolectar y comprender los datos porque sin datos en el futuro las posibilidades de supervivencia de las empresas serán escasas compartir los conocimientos con el cliente puede hacerse a través de un ecosistema o siendo un especialista en el sector exportador no me voy a extender más para porque ya vamos creo que un poco contra tiempo pero les agradezco muchísimo la exposición quedo hasta aquí y mis mejores deseos para Yolanda a Hexport y todos los presentes muchísimas gracias Esteban la verdad es que es importantísima información para el sector exportador desde ya te pedimos tenerte nuevamente pero ya en un intercambio más puntual sobre la información que tú nos has dado este día estamos contra el tiempo y yo pediría inmediatamente pasemos a otra interesantísima presentación agradeciendo desde ya a nuestro socio KPMG que nos permite la presentación ahora de Jerusalén y de Aisha que les pido que exacto que activen sus cámaras y que pongan su presentación la voy a presentar chicas muy rápido para que no les quite demasiado tiempo bienvenida Jerusalén Jerusalén es licenciada en publicidad y relaciones públicas de la Universidad Complutense de Madrid tiene un posgrado y evaluación en gestión de intangibles por el Instituto de Análisis de Intangibles un máster en comunicación de las organizaciones de la Universidad Complutense entre otras cosas ella tiene más de 15 años de experiencia en la gestión de intangibles empresariales especialmente reputación y sostenibilidad durante los cuales ha diseñado desarrollado e implantado planes estratégicos y herramientas de evaluación y gestión de intangibles en grandes compañías de diversos sectores hay mucho más Jerusalén pero para nosotros de verdad que es un placer tenerte con nosotros y luego también quiero presentarles a Aisha que me vas a corregir cómo se dice tu nombre qué pena la has pronunciado la has pronunciado perfectamente Aisha es graduada en biología por Universidad de Alcalá de Henares máster en técnicas de conservación de la biodiversidad y medio ambiente en la Universidad de Juan Carlos y también tiene mucha mucha experiencia en temas de investigación y en KPMG ha trabajado también en la elaboración de informes de responsabilidad corporativa y mentoría de sostenibilidad entre otras cosas muchísimas gracias por estar con nosotros desde Guatemala un fuerte abrazo hasta Madrid y les dejo el piso adelante muchísimas gracias Yolanda y gracias a todos por su atención es un placer para nosotros hablo yo creo en nombre de mi compañera Isa y el mío estar aquí en este foro de AgExport con compañías muy relevantes para Guatemala pero también para Europa como ustedes bien saben Europa es el mayor importador de alimentos del mundo y por lo tanto es muy relevante toda la relación que se establece con las organizaciones de todo el mundo que nos traen los productos que después nosotros consumimos en Europa en todos los estados miembros de la Unión Europea Gracias Esteban por tu presentación yo creo que ha sido una introducción muy buena para lo que Isa y yo hemos preparado para traer hoy a todos los compañeros de AgExport y me van a permitir que vayamos un poquito rápido por algunas cosas pero sí me quiero detener en algunos aspectos específicos en concreto cuando preparábamos a Isa y yo esta presentación que les vamos a hacer pensábamos sobre todo en que es aquello que puede ser más relevante para todos ustedes y cuáles son esas implicaciones que queríamos destacarles para que tuvieran en cuenta es verdad que aún no hay en la definición de los papeles que la Unión Europea está proponiendo dentro de esta gran bola de cristal que nos han diseñado para el futuro de la Unión Europea en el año 2050 que es el Green Deal no hay todavía muchos detalles de cuáles van a ser los requisitos explícitos que se van a solicitar a las empresas que nos traen los productos a la Unión Europea pero sí tenemos muchas pistas tanto de la Comisión como de otras organizaciones supranacionales globales que han visto en la Unión Europea una gran inspiración para hacer sostenibles los sistemas alimentarios del mundo vamos a empezar si queréis por la página siguiente nosotros vamos a tocar tres cosas en concreto una en primera cómo afectan estas novedades regulatorias a empresas como las suyas por otro lado Aisa nos contará con un poquito más de detenimiento algunos ámbitos clave que ustedes podrían tener en cuenta para estar más preparados y cerraremos con una página de cuáles son los próximos pasos que recomendamos nosotros como asesores porque nuestro trabajo en KPMG es acompañar el desarrollo de las empresas precisamente en estos pasos que han de dar para adaptarse al futuro y en este caso en concreto a la regulación de la Unión Europea que ustedes estén mejor preparados para seguir trayéndonos sus productos a nuestros mercados y empezamos si quieren por la primera de las páginas cómo afectan estas novedades regulatorias a las empresas como ustedes bien saben aquí nos encontramos con dos grandes hándicaps uno por un lado es si en la Unión Europea vamos a tener unas normas muy estrictas porque hemos cogido la bandera de la sostenibilidad y estamos al frente con la pancarta en la manifestación de la sostenibilidad qué va a pasar con la competitividad de las empresas europeas si van a competir en un mercado con todos aquellos exportadores que nos traen los productos pero las empresas europeas tienen unas exigencias mayores que les requieren muchos costes porque además la velocidad es muy rápida podría haber una desigualdad o una falta de competitividad que es justo lo que Europa no desea bueno este es uno de los dilemas por los que se está llevando también a las compañías que exportan sus productos a Europa una serie de requerimientos también obligatorios no voy a reiterar los requisitos o los aspectos que están dentro de esta estrategia de la granja a la mesa de la Comisión Europea que Esteban nos ha relatado ya con suficiente detalle los tienen ustedes aquí de todos modos en el lado izquierdo de sus pantallas si quiero centrarme más en cuáles son esas consideraciones relevantes para los importadores a la Unión Europea o los exportadores más bien y aquellos que importan por un lado tengamos en cuenta que vamos a seguir teniendo que cumplir con esas normas de inocuidad de los productos que llegan a la Unión Europea pero también tengamos en cuenta que la Comisión sí va a considerar los aspectos ambientales como criterios para evaluar la tolerancia en las importaciones en concreto de las sustancias plaguicidas siguiendo con ese objetivo de plaguicidas que presenta la estrategia de la granja a la mesa hay propuestas legislativas para reducir al mínimo la comercialización en Europa de productos no considerados sostenibles en concreto por tres cosas una por cuestiones de deforestación súper importante hay un foco enorme en este punto también por otro lado como siempre la custodia de los derechos humanos esto ya es viejo conocido para ustedes y por otro lado también la neutralidad climática son los criterios que se van a tener en cuenta y también hay un foco en concreto en el etiquetado para poder homogeneizar de alguna forma homologar cuáles van a ser estas características que aparezcan en las etiquetas y aquí sí que quiero centrar un poquito antes de pasar a otra de las estrategias que es cómo se está también presionando a la Unión Europea desde otras organizaciones para que promueva la importación de alimentos sostenibles y restrinja la entrada de productos que hayan sido producidos de manera no sostenible con estos criterios que les digo y se propone en la Unión Europea sobre todo que haga tres cosas una que tenga como un objetivo explícito tácito los sistemas alimentarios más sostenibles por otro lado que negocie las disposiciones de sostenibilidad con aquellos acuerdos que van a realizar acuerdos de trading sobre todo y también que supervise el impacto que todas estas nuevas negociaciones va a tener en los sistemas alimentarios del mundo de todos aquellos productores con los que la Unión Europea tiene relaciones se propone también que se hagan desarrollos de acuerdos verdes y que estos acuerdos verdes incluyan consultas específicas en los países en las comunidades y con todos aquellos agentes de la cadena de valor que sean relevantes y también lo que se propone es que sea gradual que primero Europa se centrará en productos básicos y en productos cuya cadena de valor está localizada en pocos países para después ir ampliando estas relaciones estos requisitos y estos requerimientos a cadenas más largas y a otros países que también se vean afectados de manera que se pueda intensificar el número de proveedores sostenibles que pueda tener la Comisión Europea sostenibles con etiquetas con licencias donde haya unos criterios claros que se puedan utilizar y todo esto trabajando también en paralelo con las empresas importadoras a las que se les va a pedir que sean diligentes en la due diligence que han de hacer tanto a los países productores como también a las comunidades de estos países esto tiene también un impacto importante en las colaboraciones que la Unión Europea hace con los países en estos tradings como les decía porque se propone hacer marcos comerciales que den prioridad es decir que incluyan criterios de preferencia a países o productos que si puedan considerarse como sostenibles esto algunos de ustedes pueden decir bueno aquí estamos violando un poco algunas cláusulas de no discriminación que sí que existen en estos acuerdos bueno ya existen criterios de sostenibilidad y etiquetas de sostenibilidad que se promueven para facilitar y para favorecer que los consumidores puedan elegir productos más o menos sostenibles según su apetencia luego tendremos que tener cuidado en esas cláusulas pero ya hay precedentes o antecedentes para esto además sí que es importante considerar que cuando se introduzcan estos criterios de sostenibilidad en ocasiones se pueden generar distorsiones en los países en desarrollo en concreto que pueden no estar preparados para cumplir con estos criterios tan exigentes ahí lo que se propone a la comisión europea es que a través de los acuerdos de desarrollo social y de desarrollo sostenible con estos países también se pueda apoyar a los productores pasamos si quieren a una siguiente página voy a pasar un poquito más rápido por estas otras estrategias la estrategia de biodiversidad es otra de las más relevantes que como nos decía también esteban incluye la reducción de pesticidas la agricultura ecológica etcétera en julio hemos visto como la comisión europea ha presentado también su iniciativa fit for fifty five que es la estrategia que de alguna manera declina esta nueva ley de clima que la comisión europea ha hecho por la cual tiene un objetivo a dos mil treinta para lograr ese objetivo a dos mil treinta hay muchas normas leyes y ordenamientos que cambiar esto se ha presentado en este fit for fifty five que incluye también unos requisitos de biodiversidad y unos requisitos para la producción agrícola sostenible para los importadores esto va a tener unas implicaciones sobre todo por esa nueva propuesta legislativa sobre derechos humanos y cuidado del medio ambiente en las cadenas de suministro y también porque la comisión garantizará ese cumplimiento de las disposiciones en todos los acuerdos comerciales que va a realizar esas compras tendrán que incorporar estos criterios como les mencionaba antes con las soluciones basadas en la naturaleza la siguiente de las estrategias que puede ser relevante para ustedes considerar es la de los usos la directiva del uso sostenible de pesticidas que incluye un matiz que si queríamos dejar también en constancia aquí en este foro y es que este documento a pesar de que se está enfocando en lograr una homogeneidad un criterio de homologación del uso y control de pesticidas lo que sí que se está considerando es que no se permitirá en los mercados europeos la importación de alimentos que no cumplan las normas ambientales en concreto las de pesticidas pertinentes en la Unión Europea luego será muy importante asegurar por su parte que cumplen con estos criterios para poder ser elegibles en los mercados de la Unión Europea y hay otras dos normas de las que también nos anticipaba algunas algunas cosas Esteban una es la estrategia europea de los plásticos en la que no me voy a detener y otro el paquete de economía circular que sí que propone la eliminación de sustancias de productos químicos en la producción de alimentos y de otros productos los embalajes los residuos etcétera que también Esteban nos hacía referencia sí que queremos ahí seguido también si vamos a la página siguiente poder dedicar unos minutos a algo que creemos que puede ser útil y es que vean ustedes en detalle aterrizado cómo son algunos de estos ámbitos clave que van a necesitar trabajar para estar preparados y si vamos a la página siguiente lo vamos a ver así en un collage tendremos que tener cuidado sobre cómo reportamos la información esta información tendrá que ser sólida para que pueda ser evaluable también las cadenas de suministro y cómo están trabajando las compañías en su cadena de suministro para hacerla sostenible el aprovisionamiento por supuesto la medición de la huella para disminuir esa posible huella y cumplir con los criterios que la Unión Europea nos está pidiendo veremos también algunas de las certificaciones que se están utilizando y a las que ustedes también se pueden adherir y algunos criterios de economía circular y sin más dejo la palabra a mi compañera Aisha para que nos pueda detallar un poquito más sobre estos seis aspectos Muy bien muchas gracias Jerusalén bueno pues vamos a empezar con el reporting es cierto que en esta parte no nos detendremos mucho pero bueno sí que queríamos hacer un poquito de introducción aquí y contar bueno que al final el reporting en sostenibilidad es una herramienta que utilizan pues las compañías para comunicar sus avances en sostenibilidad a sus grupos de interés y también como una herramienta para dar cumplimiento a las regulaciones y a las exigencias regulatorias ¿no? Entonces bueno hay muchos tipos de informes que las compañías pueden publicar y hacia los que se pueden dirigir según según los que lo que le interese más comunicar a cada compañía ¿no? Son muy comunes los informes de sostenibilidad también los informes integrados y bueno recientemente están surgiendo al menos en la Unión Europea un tipo de informe que está muy enfocado a dar respuesta a aquellos requerimientos de información que pide una directiva de información no financiera que publicó la Unión Europea ¿no? Que aún así está muy alineado con las exigencias de reporte en sostenibilidad que ya existían y que ya se han venido desarrollando Entonces aquí tenéis muy bastante detallados ¿no? pero que no nos vamos a detener demasiado en ellos lo que son los principales marcos de reporte que utilizan en las compañías El primero como comentábamos es el que se basa en la directiva de información no financiera que está muy vinculado y muy basado en lo que es GRI que es el estándar más extendido en el que se basan las compañías para reportar Luego tenemos también otros marcos como es el IRC y SASB que es más utilizado por ejemplo entre las compañías americanas ¿no? estos serían un poco los marcos de reporte que se utilizan Al final lo que pretende el reporting de información no financiera es dar respuesta y comunicar una serie de asuntos relevantes en sostenibilidad que bueno son lo que engloba el ámbito económico y de gobernanza que engloba todos los aspectos tanto de desempeño económico como de anticorrupción ética y cumplimiento buen gobierno después un aspecto ambiental que recoge toda la parte de materiales energía el desempeño en agua en biodiversidad en emisiones y en residuos y un ámbito más social por un lado tanto interno de la propia compañía en cuanto a su empleo sus relaciones laborales sus trabajadores la seguridad y salud la diversidad de igualdad de oportunidades y también el tema de respeto a los derechos humanos la relación con las comunidades locales y temas que trataremos más adelante como las evaluaciones de proveedores y la cadena de suministro entonces por llegar a los asuntos que también nos parecían más relevantes para esta presentación nos queríamos centrar en la cadena de suministro y en la importancia que tiene mitigar los riesgos de sostenibilidad que existen en la cadena de suministro ¿qué tipo de riesgos son estos? pues todos los vinculados a derechos humanos trabajo forzado discriminación salud y seguridad pero también los vinculados a medio ambiente y por qué son relevantes al final lo que se entiende es que las empresas tienen una responsabilidad sobre la cadena de suministro y esto se demuestra así porque bueno ya han existido pues muchas repercusiones sobre la reputación de las compañías al verse involucradas en determinadas controversias sobre sus cadenas de suministro y aquí tenemos algunos ejemplos de temas que han saltado incluso a la prensa como ya se ha mencionado a lo largo de esta presentación la Unión Europea también reconoce esta responsabilidad de las compañías sobre la cadena de suministro y por ello ya se ha adoptado un proyecto de legislativa perdón un proyecto de directiva en el que se va a regular que las compañías tengan la obligación de identificar prevenir mitigar y rendir cuentas de los riesgos que existen en su cadena de suministro sobre los derechos humanos y los impactos medioambientales negativos y bueno en este punto queríamos también hacer un concretar un poco más en qué es lo que pueden hacer las compañías en concreto para mitigar estos riesgos en la cadena de suministro y tenemos pues tres ámbitos de los más relevantes o los que más se abordan por parte de las compañías un primer paso sería establecer un código ético para proveedores es un código un documento al que los proveedores se adhieren se adhieren a mantener determinados compromisos tanto de ética como de prácticas laborales como de salud y seguridad y ya viene siendo una salvaguarda que tiene la compañía para bueno pues para digamos quizá no asegurar pero al menos prevenir que sus proveedores pues mantengas estos aspectos bajo unos ciertos estándares después otro paso es llevar a cabo una evaluación ambiental y social de los proveedores esto se suele hacer con los procesos de homologación se les ponen requerimientos en estos procesos de homologación y se suele hacer una aproximación gradual no se suele abordar de golpe toda la cadena de suministro porque sería muy digamos muy exigente pero se hace de forma gradual y se va incorporando también en las plataformas de compras para tener un control sobre bueno cuál sería el desempeño de nuestros proveedores en los ámbitos ambientales y sociales y luego por último otro paso que también dan muchas compañías especialmente aquellas que tienen mayor riesgo en temas de cadena de suministro es también implantar auditorías propias a estos proveedores de carácter social y ambiental y ahí tenéis recogidas pues algunas de las metodologías que se utilizan para seguir estas auditorías y en todo esto es muy importante pues establecer un programa de colaboración de formación con los proveedores para ir también de la mano con ellos acompañándoles en este proceso de bueno de mejorar su desempeño ambiental y social entonces esta era una parte muy importante y aquí también queríamos hacer un zoom sobre una particularidad de las cadenas de suministro como es el aprovisionamiento responsable al final el aprovisionamiento responsable lo que pretende es asegurar al consumidor pues al regulador o al usuario final que las materias primas que se han utilizado pues en determinado producto son de origen sostenible o que no tienen un impacto ambiental significativo son seguras o que en su obtención pues no se han vulnerado los derechos humanos entre otras cosas y en tema de aprovisionamiento responsable pues esto es particularmente relevante para determinadas materias primas que suelen bueno ser más controvertidas como por ejemplo pues los milares de conflicto algunos químicos la madera para asegurar que no proviene de prácticas de deforestación y el algodón por ejemplo también entonces para lograr esto es muy importante llevar un control adecuado de la cadena de suministro y en ciertos momentos también incluso exigir determinadas certificaciones a los proveedores o adquirir productos o materias primas que estén certificadas y después hablaremos un poco más en detalle de estas certificaciones que seguramente os resulten también muy muy interesantes siguiendo con los aspectos relevantes tenemos también la huella ambiental la huella ambiental al final es una forma de medir cuál es el impacto de un producto o servicio o incluso compañía porque también se puede medir la huella ambiental de una compañía a lo largo de su ciclo de vida entonces lo interesante de la huella ambiental es especialmente el poderla aplicar a productos y a servicios porque analizando el ciclo de vida de un producto pues nos permite identificar aquellos aspectos en los que ese producto tiene mayor impacto con el objetivo de llevar a cabo acciones para mitigar esos impactos o incluso podemos llegar a comparar entre productos para elegir aquellos productos que tengan un menor impacto y relacionado con esto pues se encuentran todo el tema de certificaciones de sostenibilidad al final bueno hemos traído algunos ejemplos aquí que creíamos que podían ser interesantes para vosotros por un lado la llamada Ecolabel de la Unión Europea que es por ahora el único certificado oficial de este tipo que emite la Unión Europea es a nivel de productos y bueno permite esa comparabilidad entre los productos y asegurar que tienen un desempeño ambiental pues suficiente y que cumplen los estándares de la Unión Europea después también tenemos otros certificados interesantes como el IPS del Instituto para la Producción Sostenible que también es interesante porque este certificado se puede emitir no solo sobre productos sino también sobre procesos o servicios otro que traíamos es el de la Plastic Free Certification este es bastante novedoso pero bueno relativo a toda la evolución que está habiendo en cuanto al plástico en la Unión Europea pues creemos que seguramente será uno de los certificados que más vaya avanzando en los siguientes años y por último como ejemplo bueno pues la ISO 14001 que todos conoceréis pero como ejemplo de todas las ISOs que se puede certificar a nivel de la compañía no solo de un producto o servicio al final para como podéis ver los certificados de sostenibilidad pues han experimentado un enorme crecimiento y existen certificados pues tanto para una gran diversidad de productos una gran diversidad de servicios a nivel de compañías a nivel de ámbito tanto medioambientales como sociales como más centrados en derechos humanos entonces ante toda esta gran variedad pues lo que recomendamos es primero tener muy claro qué es aquello que nos interesa certificar si es un producto porque queremos fomentar que ese producto se venda más o si es un proceso de la compañía o si es la compañía entera porque queremos dar esa imagen y asegurar que esos procesos se cumplen de esa forma y una vez se ha seleccionado muy bien lo que se quiere certificar ver qué etiquetas hay disponibles para escoger una de ellas y una vez se escoja pues se ven los requerimientos que tiene esa certificación se trabaja para que estemos listos para esos requerimientos y luego ya una vez se inicia el proceso de certificación entonces en la siguiente diapositiva os hemos traído también bueno pues un montón de ejemplos de certificaciones que también creemos que son interesantes para ustedes y cuando bueno entendemos que en algún momento les compartirán la presentación entonces tienen ahí un enlace donde viene una web con el listado completo de certificaciones que existen en Europa y bueno por último y así no estamos muy fuera de tiempo os quería hablar también un poco de la economía circular porque es una de las grandes tendencias de Europa a la que muchísimas empresas se están sumando porque además permite dar respuesta a muchísimos de los requerimientos regulatorios que están por venir al final la economía circular es importante ver que tiene una visión sistémica es decir integra todo el ciclo de vida integra todos los agentes y entonces nos permite actuar sobre multitud de ámbitos tanto de las empresas como de los productos o servicios entonces aquí tenéis no me extiendo ya demasiado pero bueno algunos modelos de negocio circulares como pueden ser los suministros circulares que se centra más en que los recursos sean renovables pero a su vez sean reciclables o biodegradables recuperación de recursos que es recuperar el valor de un residuo para alimentar otro ciclo de vida extensión de la vida del producto útil que significa prolongar la vida útil de productos al final también es un componente de la economía circular a través de temas tan de moda como el ecodiseño o la reparación después existen otros modelos como las plataformas para compartir en la que diferentes empresas se ponen en contacto para crear valor y compartir residuos que para otros puedan ser productos y lo último es producto como servicio en el que los productos son utilizados por uno o varios clientes a través de un contrato de arrendamiento por uso de forma que reduces el gasto y consumo de más número de productos y aquí tenéis algunos ejemplos de este tipo y bueno por último para terminar también unos cuantos ejemplos más de cómo han ido trabajando compañías en mejorar en economía circular pues desde mayor uso de materiales sostenibles hasta reducción de bolsas de plástico también en respuesta a la regulación europea de plásticos e incluso también pues aumentar sus formas de reciclaje y bueno muchísimos aspectos que al final como veis la economía circular pues engloba mucho de lo que está preparando actualmente la Unión Europea y para terminar Jerusalén nos va a contar algunos pasos clave que deben dar las empresas o como nosotros vemos que deben avanzar para responder a estos retos y aprovecho con esto también con esta última página para responder algunas de las preguntas que estáis lanzando también a través del chat que por ejemplo decíais además de estas leyes o de estas estrategias que son más globales del mercado europeo es verdad que hay agentes del sector como cadenas de supermercados por ejemplo que ya están haciendo sus propios compromisos y son compromisos públicos que están definiendo públicamente en favor del cambio climático de la biodiversidad de la producción sostenible y que ellos mismos ya están cerrándole las puertas a productos que no son sostenibles adelantándose un poco la entrada en vigor de algunas de estas normas que estábamos viendo las estrategias de biodiversidad y de la granja a la mesa ya han sido publicadas ya han sido refrendadas por la comisión y el parlamento tienen ya presupuesto incluido y algunas de las normas para poder lograr esos objetivos que ya son públicos y que como digo ya están aceptados por todos los agentes se irán desarrollando a lo largo de estos próximos años hay algunas de estas cuestiones que hemos comentado que ya han entrado en vigor otras entran en vigor en el año 2022 o 2023 porque recordemos que muchos de los objetivos están previstos para el año 2030 luego entre que ya sabemos lo que va a venir que algunos de nuestros compradores se están anticipando y están ya poniendo límites a productos que no cumplen con estos criterios consideramos que es importante empezar ya a hacer estos tres pasos que les proponemos aquí por un lado que ustedes hagan una autoevaluación en contraste con lo que estas normas estos requerimientos estas estrategias están proponiendo para los productos que se van a importar a Europa de manera que puedan tener muy clara esta segunda parte que es el diagnóstico inicial para poder identificar oportunidades para ustedes si tardan mucho tiempo en hacer estos análisis finalmente estas normas serán para ustedes un riesgo simplemente tendrán que asumir el coste de adaptarse cuando se anticipan un poco no solamente cubren el riesgo sino que también aprovechan las oportunidades de diferenciación que todavía hoy pueden tener luego puede ser interesante hacer un primer paso ver cómo de preparados están ustedes para poder cumplir con estos requerimientos aprovechando que aún tenemos un poquito de tiempo después en ese diagnóstico inicial identificar qué oportunidades vamos a tener y cómo definimos por último esa estrategia hoja de ruta para aprovechar las oportunidades y estar listos para todos esos momentos de la verdad que nos van a pedir en un mercado importante para ustedes como ustedes lo son para el mercado europeo esto es lo que queríamos traerles en esta mañana por supuesto estamos a su disposición nosotros como saben somos consultores por lo tanto nos dedicamos a acompañar a las empresas en este recorrido en este camino además pues aliados de AGEXPORT sin compromiso cualquier duda pregunta que ustedes puedan tener tanto los compañeros de KPMG Guatemala como nosotros en España estamos a su disposición para ayudarles atenderles y responder a sus preguntas muchísimas gracias colegas excelente información nuevamente las comprometo para futuras reuniones estoy seguro que han despertado mucha curiosidad y sobre todo muchas digamos dudas de cómo esto y me imagino que también en Europa tendrán las mismas inquietudes de cómo se van a ir adaptando estos temas algunos de los temas incluso se podrían convertir en digamos en obstáculos no arancelarios al comercio entre los países y me imagino que esto pues se tendrá que ver en un marco de negociaciones porque tenemos un acuerdo con Europa que se ha establecido digamos un capítulo específico y pues esto se tendrá que retomar en algún momento así es algún tema aquí nos dicen que nos podrían compartir referencias bibliográficas para entender el marco regulatorio si queréis lo que hacemos Yolanda es que tanto Aisha como yo preparamos un pequeño paquete de las cuestiones que consideramos más importantes con los textos oficiales algunos de ellos ya además traducidos al español y con infografías más claras un meta análisis de las normas para poderlas compartir si quieres te preparamos una pequeña biblioteca y la compartimos con Yolanda y ella os la hace llegar a todos Muchísimas gracias nos encantaría y nos sería sumamente útil yo no sé para respetar el tiempo de todos ustedes corrieron pero nos dieron lo que tenían que darnos yo no sé si hay más comentarios o preguntas de los dice ¿dónde puedo buscar información sobre las implicaciones que tienen las nuevas legislaciones con respecto a la comercialización de café en grano? Lo revisaremos en concreto la parte de café ya saben que por ejemplo con el cacao sí que se hicieron acuerdos especiales pongo por ejemplo los acuerdos de Europa con Costa de Marfil que han salido muy bien y han sido bastante exitosos para poder hacer ahí una producción sostenible y una importación sostenible también lo vamos a revisar también para poderlo compartir Alejandro si te parece bien perfecto aquí nos dicen siempre en el tema de café que el café en grano en Guatemala hay más de 300.000 productores de café y es interesante Jerusalén porque son pequeños productores entonces realmente es una producción muy atomizada y es para las cooperativas digamos todo un reto el darle trazabilidad a estos temas entonces pues sí nos pregunta Schultz ¿qué impacto hay para el reciclaje de grandes superficies de plástico en la agricultura bajo invernadero y grandes extensiones de manguera de manguera agrícola? Este es otro tema muy importante también porque efectivamente todo lo cuando hablamos de economía circular o cuando hablamos de usos de plásticos esto también se tiene en cuenta siempre que hablamos de la norma sobre plásticos tiene más que ver con los envases y tiene más que ver con el uso que el propio consumidor va a hacer del envase que recibe cuando compra un producto pero en la en la estrategia de economía circular si se consideran los residuos que pueden ser plásticos de la producción o en este caso necesarios para la agricultura sí que se están considerando algunas especificidades sobre este uso no en concreto de mangueras por ejemplo pero sí sobre los productos utilizados en la producción agrícola o los productos utilizados en la producción ganadera también si quieren también les hacemos después alguna alusión y perdón que no terminé la pregunta de Alejandro pero también la aplicó a otras cadenas él dice que que recomiendan en cambio para empezar a manejar los productores en la cadena para estar alineados las nuevas legislaciones no sólo aplica a café sino a muchos productos agrícolas que están exportando como comentábamos antes lo que se está previendo es que va a haber unos criterios incorporados en estas relaciones y en estas relaciones comerciales que como decimos también van a tener que cumplir una no discriminación y un acompañamiento para el desarrollo sostenible equitativo pero sí que hay como decíamos antes tres aspectos a mirar con mucho detenimiento uno de ellos tiene que ver con la deforestación otro de ellos tiene que ver con la neutralidad climática en todo el proceso de producción y otro con las condiciones de trabajo de las personas que están trabajando en estos cultivos o la producción también en toda la cadena esas son tres de las cuestiones más significativas por las que habría que empezar a trabajar también como decíamos el gran objetivo de la Unión Europea es sobre todo net cero es decir que aquí es donde se está consolidando prácticamente todos los requerimientos y la biodiversidad tiene mucho que ver con esto pero sí que es cierto que el uso de pesticidas plaguicidas productos químicos asociados tanto al producto en sí al cultivo en sí como después del producto resultante también son cuestiones muy importantes en el etiquetado la transparencia en esa producción para que el etiquetado sea el correcto y el adecuado de manera que el consumidor también pueda utilizar esa información para su toma de decisiones pero cuestiones importantes derechos humanos clima biodiversidad y las soluciones naturales y plaguicidas pesticidas productos químicos utilizados en el proceso voy a hacer dos comentarios rapidísimos en este tema uno para cadenas ayer estábamos recibiendo una una presentación sobre la plataforma sedex qué tan aceptada es la plataforma para trazabilidad a los proveedores es algo que nos recomiendan para cadenas agrícolas hay varios instrumentos que nosotros por ejemplo utilizamos o revisamos lo que sí recomendamos encarecidamente sí tener esa trazabilidad de la cadena es decir tener muy identificados los elementos de la cadena y evaluarlos y evaluarlos no solamente con criterios técnicos económicos y de capacidades sino también con los criterios de sostenibilidad de manera que podamos tener incluso el scoring de riesgo de sostenibilidad que tiene cada uno de esos integrantes de nuestra cadena aguas arriba aguas abajo para no incurrir en riesgos de tercera parte que es lo que podríamos estar incurriendo aquí en este tema en la como se llama recopilación de regulaciones que ustedes tan amables han ofrecido nos comentan que la exportación de vegetales y frutas frescas de Guatemala a la Unión Europea es súper importante y que por favor la tome para dar estos temas hay otras preguntas relacionadas a partir de cuando empiezan estas regulaciones tú ya lo dijiste claramente que depende que hay distintos pero también que podamos digamos recopilar si son tan amables digamos en este tema cuando entran las regulaciones algunas disposiciones como por ejemplo el plástico de un solo uso a partir de julio acaba ya efectivamente esta ya la tenemos ya la tenemos encima como ustedes saben hay normas que entran en vigor inmediatamente en todos los países y hay otras como son las directivas que tienen un periodo hasta que se trasladan a los ordenamientos jurídicos de cada estado en estos casos por ejemplo las directivas sobre los pesticidas y que tienen el proceso de acomodación en cada uno de los estados pero es verdad que en 2019 hemos visto por lo menos en España y en algunos otros que ya se han adaptado ciertas normas de pesticidas plagicidas etcétera ya en 2019 han entrado en vigor algunas de estas normas otras vendrán en los próximos años y algunas de estas como por ejemplo la del plástico que tú comentabas en 2021 ya se ha hecho efectiva luego ya estamos cumpliendo esa norma un tema importante y tal vez desde el punto de vista de ustedes que asesoran muchas empresas el tema de los límites de uso de pesticidas eso nos preocupa muchísimo porque creemos que las tendencias de los consumidores están incluso llevando a tomar decisiones presionadas en este tema sin tomar en cuenta uno la disponibilidad de componentes que se puedan aplicar verá en sustitución y dos creo que incluso los mismos productores europeos están con esta preocupación ¿ustedes tienen algún comentario al respecto? los productores europeos están elevando la voz como es lógico también por motivos varios entre otros porque si todos tuviésemos que hacer agricultura ecológica no habría alimentos para abastecer la demanda esto yo creo que es algo que todo el mundo también tiene claro lo que sí que hay que hacer es impulsar de alguna manera y se empieza impulsando poniendo un porcentaje como ustedes saben el porcentaje de agricultura ecológica en Europa se ha establecido en 25% en el año 2030 pero esto significa que los productores van a producir menos al no poder utilizar cierto tipo de productos su producción su cosecha va a ser más pequeña esto no hace falta ser muy muy Einstein para poderlo identificar pero parece que entre los consumidores esto no se sabe no se sabe la demanda de suelo que es necesaria no se sabe cuál es el volumen de producción y por tanto la pérdida a la que estos productores se ven sometidos si no hay apoyos económicos adicionales en Europa sí que es cierto que existen estos apoyos económicos hay estas subvenciones a la agricultura ecológica también como ustedes saben pero eso es en el mercado europeo la política agraria común considera también estos apoyos y algunas otras subvenciones que existen para la producción ecológica o para la producción de unas determinadas características utilizando otro tipo de pesticidas como tú comentabas esto sucede en varios sectores nos sucede en el sector agro pero nos sucede también en el sector de la movilidad y en otras de las iniciativas que se están acelerando donde no hay sustitutos para cierto tipo de actividades todavía pero también se asume que la velocidad que va a llevar esta implantación todavía le llevan unos años y por tanto puede haber innovación que vaya acompañando en paralelo este incremento de una producción más sostenible con el desarrollo de nuevos elementos o nuevos utensilios nuevos ingredientes que puedan sumarse a esta producción de manera que se subsanen estos riesgos o estos desafíos que también vemos en el horizonte y también entiendo Jerusalén que la Unión Europea ha tomado en cuenta digamos los distintos niveles de desarrollo de los países con los que comercia y tendrá fondos importantes para apoyar a los países y a las productores a adaptarse correcto esto es lo que comentaba yo al principio también dentro de esta demanda de hacer acuerdos donde sea exigido o de alguna manera preferencial la producción sostenible que esto también es lógico por lo que comentaba al principio de la competitividad con los productores europeos si se considera que este claim que utiliza tanto Naciones Unidas y que la Comisión Europea también asume de no dejar a nadie atrás y del desarrollo sostenible equitativo y de la transición justa son conceptos que están en todos los papeles pero que tienen impacto como tú bien decías si nosotros exigimos estos criterios tan 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 exigentes valga la redundancia que para los propios productores europeos lo son se entiende que para otros países también lo puedan ser y esto podría significar dejar de lado el desarrollo de estos otros países que también dependen en gran medida de la producción agrícola de la exportación etcétera por eso se está recomendando que se incorpore en los planes de desarrollo con terceros países a los productores a los que se les va a pedir cumplir con estos requisitos de manera que parte de esos fondos vayan a la producción agrícola dado que a los productores se les va a pedir que cumplan estos requisitos y alguien tendrá que ayudarles a costearlo no hay todavía unos fondos concretos con un importe específico que se vaya a destinar a esto pero sí que se está considerando que se incluya dentro de los planes de desarrollo social Listo Bueno se nos comió el tiempo no quiero dejar el comentario de Melisa que dice que respecto al tema de químicos para la industria cosmética e higiénica entonces también se incluyan en la información que nos darán cuando empiezan a cambiar las exigencias y quizás cerrar con una nota positiva ¿Qué oportunidades tú le ves para Latinoamérica de todas porque nosotros vemos digamos la sostenibilidad como una herramienta de diferenciación como tú lo mencionaste ¿Qué oportunidades rápidamente ves? Yo lo veo así también nosotros así lo estamos proponiendo a los clientes que tenemos en Europa y en Latinoamérica trabajamos bastante con clientes en Colombia en Perú en Chile y en Brasil en concreto que también tienen cierta presión de otros sectores diferentes pero nosotros si lo vemos como una oportunidad es verdad que es una presión obligatoria que a algunos les pilla más a contramano puede suponer un coste a priori podría suponer un coste como lo han supuesto muchos otros desarrollos y muchas otras iniciativas en el pasado pero desde luego si nos podemos anticipar hoy sí que es una oportunidad en foros como el suyo en AGExport donde además tienen la oportunidad de compartir prácticas incluso de aprender unos de otros esto también se acelera y los costes son menores yo les invito a que estas iniciativas también las compartan las reflexionen dentro de un marco de Cintang de colaboración sin alianzas no vamos a poder desarrollar la sostenibilidad ni en Europa ni en el resto del mundo por lo tanto asociaciones como esta tienen mucho que decir en esta aceleración y que los grandes acompañen a los pequeños porque solos no vamos a poder pero yo sí lo veo como una oportunidad una oportunidad incluso en el acceso el acceso vale mucho cuánto vale el acceso ese es el valor que ustedes le tienen que poner en moneda a el anticipar estas oportunidades muchísimas gracias bueno yo creo que hay todavía mucho comentarios y preguntas pero se nos fue el tiempo les agradecemos de verdad el habernos apoyado en este primer foro sobre regulaciones no solo es mercado europeo es mercado incluso local que está atado a cadenas de suministro de empresas europeas así que muchísimas gracias y gracias a todos por esta presencia muchas gracias gracias por la invitación al contrario un placer para nosotros participar aunque sea virtualmente en Guatemala en este evento y estamos a su disposición como les decíamos también para acompañarles en sus procesos muchísimas gracias buenos días a todos buenos días buenos días gracias a todos Gracias por ver el video